¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy estaremos conociendo una computadora muy interesante por parte de Asus, concretamente el modelo Strix G17, que es de su serie Republic of Gamers, una serie que me encanta, es muy potente, va orientada principalmente para el gaming, así que el día de hoy les cuento toda mi experiencia. Y bien, vamos a comenzar como siempre por hablar del diseño antes de hablar de sus características principales, en este caso contamos con una línea muy bonita siguiendo una tendencia de diseño de lo que encontramos en gaming, contamos con materiales de construcción en aluminio y plástico, que realmente tiene partes como texturizadas que de verdad hacen que la computadora o la laptop se vea increíble. En la parte frontal contamos con el logotipo de ROG, realmente muy bonito, aparte se retroilumina, por lo cual le da un aspecto diferente. También en el lado derecho tendremos unos pequeños detalles con las letras de ROG. En la parte izquierda vamos a encontrar dos conexiones USB 3.2, también tendremos un jack de 3.5, cosa que se agradece muchísimo ya que la mayoría de las portátiles de las laptops ya no incluyen justamente esta entrada y por el otro lateral no veremos ninguna entrada, sino que tendremos otra salida de aire. Pero bueno, ¿dónde están todas las conexiones? Estarán justamente en la parte de atrás, donde tendremos bastantes. Tendremos otra conexión USB 3.2, tendremos una entrada USB tipo C, también tendremos la conexión HDMI, tenemos otro puerto LAN para conectarlo a algún modem y tendremos justamente la entrada para conectarlo a su toma de corriente. Pasemos ahora con un apartado muy importante, la pantalla, donde encontramos un panel de 17,3 pulgadas con una resolución Full HD Plus y un formato 16 a 9, y aquí mucha atención, es importante mencionar que tendremos por excelencia una de las mejores tasas de actualización o de refresco en eSports, cuenta con 144 Hz y 3 milisegundos con una velocidad de nivel de torneo. Esta pantalla profundiza en la inmersión con una tecnología que elimina los defectos gráficos, además de que tenemos un marco ultra fino que minimiza las distracciones para mantenerte concentrado. Y un pequeño añadido detalle que me gustó, es que la pantalla siempre va a estar como en alto, me gusta que tenga también estos soportes para que nunca toque el cuerpo de la computadora o de la laptop. Y por la parte de abajo tendremos otras salidas de aire para completar todo el tema de la ventilación y el enfriamiento. Y también hablemos de los colores, ya que realmente para la cuestión gaming se puso muy de moda tener este teclado RGB que te permite jugar con toda la paleta de colores disponibles y que puedes personalizar de una manera muy interesante. Y también en la parte de abajo tendremos como una tira LED que de verdad le da una apariencia totalmente diferente y muy atractiva. Así que esta combinación de colores que tenemos que puedes configurar dentro de su aplicación directa de Asus hace que realmente le dé un aspecto muy gaming. Y otro detalle curioso y que creo que está bien es que no incluye una cámara frontal. Así que también debes considerar eso para las videollamadas, clases en línea, ya que bueno, al comprar este tipo de computadoras de este segmento, creo que lo que menos te importa es justamente la cámara, ya que al final terminas poniendo otra, ya que la calidad normalmente es muy mala. También tendremos seccionado las teclas AWSD, que bueno, para los que conozcan del tema, saben que son muy importantes estas teclas. En general realmente la sensación del teclado es buena, tiene una buena ergonomía y que realmente se siente muy amplio, además de que también este trackpad tiene una buena posición, un buen tamaño que bueno, para trabajar y también para cuestiones gaming va a cumplir muy bien. Así que bueno, en general realmente tendrás un excelente diseño, creo que las computadoras gaming no son bonitas, sin embargo esta de verdad me sorprendió mucho, es impresionante el diseño que tiene, pero bueno, pasemos ahora con la parte interna de esta computadora. Lo primero a comentar es su procesador, su muy buen procesador Ryzen 9 por parte de AMD, que realmente toda su arquitectura está diseñada principalmente para juegos. Es un modelo de 8 núcleos de 16 hilos a 3.3 GHz, con tecnología de 7 nanómetros y de 45 watts. Tenemos una memoria RAM de 16 GB, con dos núcleos cada uno de 8 GB, con una velocidad de 3200 MHz. Tenemos una tarjeta NVIDIA GeForce RTX 350 Ti. Y algo que principalmente me llamó mucho la atención, es que el uso de la CPU y GPU de AMD, permite recurrir a la tecnología Smart Shift, y mucha atención aquí, ya que permite mejorar el rendimiento por hardware, entre procesador y tarjeta gráfica, mediante un balanceo dinámico de la energía de la CPU y la GPU. Por el almacenamiento tendremos 512 GB de estado sólido. Al igual tendremos una batería de doble núcleo, la cual te puede llegar a durar aproximadamente unas 3 o 4 horas, dependiendo del uso que le dé. Por la conectividad tendremos lo último, Wi-Fi 6. Y sí, evidentemente estás esperando a que te cuente mi experiencia, en cuestión de rendimiento, juegos y edición. Realmente los gráficos son bastante buenos, la computadora se va a mover bastante bien. En cuestión de edición no tuve ningún problema. Un video de 10 minutos a 1080 a 60 cuadros, te lo puedes renderizar en unos 3 minutos, 4 minutos, dependiendo de qué tantos gráficos tenga, también animaciones y demás. Realmente la experiencia fue muy muy buena, si de edición se trata. También si hablamos de juegos que en este caso probé Warzone, puedes correrlos con los gráficos a lo máximo y no va a haber también ningún problema. Y es que bueno, realmente por el precio de la computadora estamos principalmente con lo mejor del mercado. Y este Ryzen 9 tiene una arquitectura perfecta para todos estos temas. Y de verdad, si quieres algo completo, si quieres algo funcional para gaming, que no se quede atrás y que puedas aún más expandir con todo el tema del software, la experiencia, esta sin duda alguna puede ser una interesante opción. Hablemos ahora del precio, que aquí puede variar de dónde lo compres y que con todas las configuraciones que yo tengo, puedes encontrarlo aproximadamente en $2,000 dólares. Pero bueno, en general realmente me parece un precio excelente. De verdad, por toda la potencia que te ofrece, principalmente en juegos, edición de video y fotografía, además de que tenemos un excelente enfriamiento, puedes ajustar los ventiladores de manera manual, cosa que me parece increíble. Y todos estos pequeños añadidos que tiene también en el software de configuración, de asistente que tenemos para regular todos los procesos, los colores, de verdad, está súper completo. Pero bueno, no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.